Y nos acompaña el diputado de la democracia cristiana, Ricardo Rincón. Diputado, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Partamos por algunas cosas que pasaron en ICARE que son interesantes. Esta frase, por ejemplo, del ministro Izaguirre, reiterando algo que le habíamos escuchado a la presidenta Bachelet, que la obra gruesa del gobierno ya está hecha. ¿Está de acuerdo? Bueno, si usted analiza que la reforma educacional está bastante avanzada, la reforma tributaria incluida, la reforma de la reforma también, y la laboral bastante avanzada en los trámites legislativos, usted podría concluir eso. Sin embargo, creo que falta mucho por hacer aún, tanto en términos de lo que significan no solo normas de transparencia y probidad, sino que también de persecución penal, como es la legislatura en materia de cohecho, que no solo el gobierno tiene iniciativa, nosotros personalmente, antes que el gobierno, tenemos moción sobre el particular y estamos pidiendo que se fusionen. Como todos los temas de colusiones, fusiones, usted sabe la pelea que hemos dado desde la bancada, incluso con comisión investigadora, por el famoso tema de la fusión trucha, la AFP, creo que no tiene uno por qué a dos años pensar que el grueso está hecho. Está mucho avanzado, sí, por cierto, pero creo que falta todavía mucho por hacer. De las tres, estructural no se saca la cuenta que la tributaria ya se hizo, bien o mal, pero está hecha, la educacional está en trámite y la nueva constitución todavía no. Falta bastante, parece, ¿no? Lo que pasa es que también consideramos estructural la laboral, pero yo creo que uno no podría, y en eso coincido con usted, sostener que está lo grueso hecho. Creo que falta. Hay mucho avance en términos de las metas legislativas, por cierto, pero falta mucho por hacer todavía. Además, surgen temas nuevos y tú lo has visto permanentemente. Ahora, se entiende que aquí lo que intenta hacer el gobierno es darle una señal a los empresarios, decir, aquí el énfasis de la segunda mitad del gobierno va a estar en impulsar el crecimiento, más que en emprender tantas reformas. ¿Es necesario hacer ese énfasis considerando las muy malas proyecciones de crecimiento que estamos viendo? A ver, es cierto que la economía global no marcha bien, pero tampoco uno puede decir que esas son las únicas causas de los temas que económicamente le pasan al país. Hemos hecho un botón lo que pasa con Codelco. Me parece un absurdo esperar las vacas flacas para hacer ajustes y hacerlo a la rápida además. Pero yo creo que no debiera ser la única preocupación en esta etapa el, no sé, generar como un espacio de tranquilidad al empresariado. ¿Qué motivaría ello? ¿Qué? ¿El país qué tiene de extraño o qué está viviendo como para estar dando señales de? Eso no significa que uno no pueda activar mecanismos para poder impulsar o tratar de impulsar en mejor forma la economía. Pero esto de estar preocupado de dar señales, el empresariado tiene que hacer su trabajo como cualquiera en cualquier orden de materia. No creo que tenga que recibir señales de, porque entonces también los trabajadores tendrían que recibir determinadas señales y cada sector debería recibir alguna señal en particular. Yo creo que los empresarios tienen que hacer obviamente su trabajo. Y si uno puede generar políticas de estímulos, ha anunciado recién un plan, creo de 22 medidas, pueden haber más, perfecto. Pero en definitiva no debiera ser esa, a mi juicio, la preocupación central. Hoy vimos el rechazo de los fiscales a la llamada ley antifiltraciones. Dicen que puede ser complicado y que ellos rechazan cualquier tema que tenga que ver con obstaculizar la libertad de expresión. ¿El tema les va a llegar a ustedes, a la Cámara de Diputados? En tercer trámite. Claro. ¿Qué van a hacer? Y lo digo en tercer trámite porque si usted ha revisado mis opiniones públicas y mis votaciones sobre el particular, he sido un crítico bastante duro de la agenda corta. Particularmente no voy a aceptar una norma de ese tipo, la considero totalmente perniciosa, pero quiero ser claro porque tengo que ser consecuente con lo que he dicho y con lo que he votado. Yo he sido crítico y detractor y voté contra prácticamente todas las normas de control de identidad. Entonces no puedo limitar en esa tercera etapa exclusivamente el tema a lo que se ha llamado la ley mordaza o este tema de la normativa sobre filtraciones y sanción penal. Hablemos inmediato de los otros temas, pero para dejar cerrado esto, ¿en la Cámara debería rechazar completamente, anular lo que hicieron los senadores en esa ley antifiltraciones? Sí. O si le hacen algunos cambios podría ser una buena norma. No, 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 yo creo que hay que rechazarlo. A ver, es tan evidente que el propio Senado y su presidente, en algo que es un tanto insólito, ha planteado, digo insólito porque no es común, no digo que no se puede hacer reglamentariamente, una nueva votación, una segunda revisión del tema. O sea, es tan evidente que no está bien que obviamente eso va a ser rechazado en la Cámara de Diputados tal cual como está. ¿Usted cree que a los senadores les pasaron un gol, como dijo el senador Guillé, o más bien ellos votaron a conciencia y después se están retractando? A ver, siempre siente la posibilidad que te pasen un gol legislativamente, eso es obvio. Y si algunos de ellos lo han reconocido, ¿por qué tendría yo que dudar de lo que ellos mismos están reconociendo? Y a lo mejor otro ha cambiado de opinión frente a una crítica tan masiva y tan transversal. Yo creo que las dos cosas son posibles, las dos cosas se pueden haber dado. En el resto de la agenda corta, por ejemplo, con el polémico, el tema del control de identidad, usted efectivamente ha sido bastante crítico de las normas. Sin embargo, son normas que son impulsadas por el gobierno, que son impulsadas por parlamentarios de la nueva mayoría. ¿Usted cree que el gobierno y la nueva mayoría están realmente convencidos de que las normas son buenas o es que no se atreven a rechazarlas porque son populares? Yo creo que no están totalmente convencidos y creo que hay mucho, no todo, que implica no rechazar porque sería supuestamente impopular. Personalmente creo que la agenda corta no es un aporte. No solo por el tema del control de identidad, lo que acabamos de ver también no es bueno. Yo creo que ha pretendido llevar normas de contrabando. Yo personalmente lideré y logré votar en contra del 440, que significaba una penalidad casi absurda respecto de delitos contra la propiedad en términos de su abusivo aumento de penalidad y que estaba relacionado con primerizo. Usted comprende que cualquiera que se mete un poquitito en el ámbito criminógeno sabe que al primerizo tiene que tratarlo distinto para sacarlo de la población penal y porque ahí usted tiene la mayor posibilidad de reinserción y se lo trataba como a cualquiera. Y había estimaciones de 3.000 nuevos primerizos entrando a la cárcel por eso y ganamos voltear el 440. Entonces creo que la agenda corta es mala, creo que no aporta. No se hace la discusión de fondo en Chile que es el sistema carcelario con tasas de reincidencia superior al 50%. Las cárceles siguen hacinadas, no hay posibilidad ni siquiera de trabajo en las cárceles, de tratamiento y rehabilitación. Por tanto, son inhumanas y crueles. Y usted comprende que ellos van a salir en libertad a la ciudadanía. Debe saberlo porque no se está eternamente en la cárcel y con un sistema de esas características vamos a seguir teniendo altas tasas de delincuencia y lo que es peor de transformación en criminales que es algo que nadie quisiera porque obviamente un criminal es peor aún que un delincuente. Son los delitos más gravosos. Sin embargo, estas normas de mano dura tienen y se ve en las encuestas un apoyo popular importante. En general, el caso del control de identidad tiene solo el 70% de aprobación en las encuestas. O sea, parece que hay una demanda ciudadana clara por hacer algo en la línea de la mano dura o en la línea de mayores penalidades. Yo creo que en general la ciudadanía reacciona así por lo que significa, en definitiva, la natural repulsa a un delito. Y yo lo entiendo en esa perspectiva. Y si el delito además te afecta a tu familia y mientras más cercana es la persona que está afectada por él, el mismo, tú comprendes que la repulsa es mayor. Yo lo puedo entender así y cuando eso lo toma y lo muestre a una encuesta, evidentemente eso se refleja. Pero una racional política criminal y una política pública en esta materia, en materia de seguridad pública, valga la redundancia, no puede ir por ese camino. Ese es el camino más nocivo. Los sistemas de encierro generan más violencia y eso está demostrado en todos los estudios. Y este sistema chileno solo propende a ellos, pero con cárceles además que son una vergüenza. Entonces si no abordamos este tema en debida forma, después, en 5 o 10 años más, no nos quejemos si tenemos más criminales, tenemos más reincidencia y tenemos más violencia en nuestro país. Tenemos una de las poblaciones carcelarias, Daniel, más altas en términos de tasa proporcional población del mundo. Entonces, diputado, ¿debería haber menos gente que vaya a la cárcel por los delitos que comete en Chile de lo que hay hoy? Evidente, evidente. Y para mucho un botón, usted comprende que si le preocupa la propiedad y la afectación de la propiedad mediante la delincuencia, bueno, ¿y qué pasa con todos estos delitos de colusión, fusión estruscha, incluso cohecho y todo? ¿No está afectada ahí la propiedad? Y no solo a veces la privada, también la pública. Y sin embargo, las penalidades son bastante bajas. O sea, como algunos sí, a los de cuello y corbata, una penalidad especial baja. A otros, al que roba una gallina, hace abigeato, atenta contra la propiedad, a ese, no, ese tiene que ser más alta. Hay una discriminación exagerada y torpe, injusta, en nuestro código penal, que por algo tiene que ser revisado en sus distintas penalidades, es un código antiquísimo. Hay un proyecto para poder revisar, no se está discutiendo eso. Entonces, no hay una perspectiva de largo plazo para enfrentar, en definitiva, la seguridad pública en nuestro país. Para ser concretos, diputado, ¿qué tipo de delitos que hoy significan una pena de cárcel deberían ser enfrentados de otra manera? Y que la persona no fuera a la cárcel, sino que hubiera algún tipo de pena alternativa. O sea, es que lo primero, Daniel, en esto es entender que el primerizo, en cualquier materia de los delitos, por ejemplo, contra la propiedad, que son permanentemente tratados de aumentar sus penalidades, tiene que tener un tratamiento especial, porque todos los estudios avalan que tiene las mayores posibilidades de reinserción y de no volver a delinquir. Si usted lo trata como un común, está cometiendo un error garrafal en materia política pública de seguridad ciudadana y de combate a la delincuencia. Segundo, usted tiene que establecer segregaciones adecuadas en los recintos penitenciarios, pero también tiene que establecer, para que no exista lo que se denomina la contaminación criminógena, tiene que establecer posibilidades reales de reinserción. Si hoy día no se puede ni siquiera tener acceso a la posibilidad de trabajar, de estudiar en una cárcel, los que están ahí no pueden estar ociosos. Mire, el sistema modelo de Naciones Unidas, con éxito aplicado en República Dominicana, pero siempre miramos Estados Unidos, Inglaterra, etc., tiene tasa de reincidencia, Daniel, 3%. 3%. Y hay 9.000 presos en sistema modelo Naciones Unidas, hace casi una década en República Dominicana. Y ni siquiera conocemos ese sistema, validado por Naciones Unidas. Entonces, es una cantidad de cosas que usted tiene que hacer, partiendo por revisar todas las penalidades. Todas. Eso es lo que en definitiva hace el nuevo Código Penal, que todavía no ingresa a tramitación, para que exista un sentido adecuado de justicia y de proporcionalidad en las penas que usted instala. Diputado, este sábado es la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Abruptamente me caigo de tiempo. Le cambio de tiempo porque nos queda poco tiempo y no quiero dejar de preguntarle esto. Está bien. Hay algunos en la democracia cristiana que están pidiendo incluso que en esta junta se pida la salida del presidente de la ADC, Jorge Pizarro. ¿Qué le parece? Mire, yo entiendo lo que está en definitiva en el cuestionamiento sobre la mesa, pero tengo mis serias dudas. ¿Y sabe por qué? Porque el partido, no solo nuestro, todos, usted lo sabe, están enfrentados a un cambio legal profundo por las nuevas normativas que vienen y creo que implementar ello no es tarea sencilla y romper una mesa en cualquier partido que sea, en esas condiciones que creo que es complejo. Además, todo ello en vísperas de unas municipales que no es el próximo año, sino que en pocos meses más. Entonces, tengo mis serias dudas de que ese sea el camino adecuado para enfrentar los problemas que en definitiva han merodeado, rondado, por así decirlo, a mi colega y amigo Jorge Pizarro. Pero usted plantea una cosa más bien práctica. Muy práctica, por cierto. En términos ideales, ¿es Jorge Pizarro la persona ideal para conducir hoy la democracia cristiana? En términos ideales podría no serlo perfectamente y podría decirle que no, no es la persona ideal en este minuto, pero en el ideal de que usted buscara un liderazgo exento de todas estas consideraciones, porque cuando yo tengo que tener a alguien, no solo al frente de una directiva, un conjunto de personas en una directiva, así son las conducciones colectivas, usted tiene que hacerlo en el contexto de lo que estamos viviendo. Y yo creo que no se puede ser tan estricto y severo con él por situaciones que aún no están suficientemente claras. Y lo digo con total convicción. Y enfrentado al escenario en que están, creo que podría ser riesgoso para un partido caer en una seguidilla de recriminaciones frente a lo que estamos viviendo y a las puertas de una elección municipal que es uno de los escenarios más complejos electoralmente para cualquier partido. Y creo que Jorge debiera tener la fortaleza para enfrentar lo que tenga que enfrentar y conducir el partido en las condiciones actuales. Pero, seamos claros, la principal decisión y análisis sobre el particular no la debe hacer uno ni yo que estoy acá, sino él, obviamente. Diputado Ricardo Lincoln, gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti. Buenas noches.